tú no me da para tú sabes que tú no me da para todo lo que tú ha hecho yo soy igualista tú no me da para tú te crees que tú llamando de que pasó tú me vas a sofocar tú eres que estás sofocado que tiene que llamar para asustar y ni así te paro bola porque como quiera sido igual tú puedes venir hoy me prenderá y pete candela y ni así tú vas a focar y me va a callar porque yo no tengo miedo yo no sé cuando tú le va a llegar que este cuerpo no tiene para que lo que es mi gente bienvenido a mi canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones dale me gusta el vídeo y mira lo completo bueno mi gente la insuperable le tira la mami jordan en su nueva canción esto era una estrategia que la insuperable estaba haciendo hace varios días sobre los vídeos filtrados según la mami jordan ya que la insuperable en ese mismo día que la mami jordan dijo que va a filtrar los vídeos iba a lanzar una canción con chucky 73 al parecer la canción no la grabaron y la insuperable se metió para donde leo de cabeza y allá hizo la canción mi gente donde le responde a todos los vídeos ya toda la cosa que la mami jordan dijo en estos días esta canción sale en los próximos días mi gente espérale en el canal de la insuperable la mami jordan o el filtro un vídeo mi gente y anda a virar por todas las redes sociales ya que estos ciclos dijo que la iba a demandar pero hasta la fecha todavía no han ido a la fiscalía el día que la mami jordan fue a la fiscalía ni tu ciclo ni insuperable quisieron ir mi gente y dejaron plantada a la mami jordan como una estúpida mi gente en la fiscalía y por eso es que la mami jordan se ha llenado de odio en estos últimos días filtrando vídeos cada día porque si tu ciclo no da la cara la mami jordan va a seguir publicando todos los vídeos de la única forma que esta cosa se puede parar éxito ciclo habla por la buena con la mami jordan y así resuelve en este caso ya que este caso tiene como dos semanas y pico nosotros mismos dándole candela porque la mami jordan cada día sube una información nueva y uno por hacer los vídeos lo mantiene informado a ustedes ya ustedes saben esto fue todo de la mami jordan el que quiera ver los vídeos que se tire para telegram que allá están todos los vídeos si te gustó el vídeo no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones